El ladrón de bicicletas es una de las películas clave del neorrealismo italiano de los años 40. Años del mejor cine que dieron obras maestras como Roma Ciudad Abierta de Roberto Rossellini, Arroz Amargo de De Santis y El Limpiabotas y Milagro en Milán de Vittorio De Sica y su guionista Cesare Sabatini. Sabatini, autor del guión de El ladrón de bicicletas, fue junto a Rossellini el principal ideólogo del movimiento neorrealista y la película, su obra maestra. La búsqueda de la bicicleta robada es en este film sólo una excusa dramática para mostrar una sociedad dura y cruel, donde la soledad y la indiferencia social se interponen entre el protagonista y sus esfuerzos por salir adelante. Para contar esta dura historia, De Sica empleó actores no profesionales, salidos de los mismos arrabales donde se filmó, como Lamberto Maggiurani, un obrero de la empresa metalúrgica Breda, que dejó de trabajar durante dos meses para hacer la película. Para contar esta sencilla historia, De Sica prescindió de efectos formales de montaje o movimientos de cámara, simplemente la técnica parece no existir. Para mostrar el conflicto de un hombre en paro y la sociedad de los duros años de la posguerra, el director utiliza la técnica más sencilla, donde parece que la cámara sigue al protagonista.